Nadie pensó, pero sucedió Lo que temíamos, que pasará entre tú y yo No se planeó, ni siquiera lo vimos venir Pues era tan obvio, que nos sorprendió a lo visto Y cada vez que me llamas se agita mi mundo y vuelvo a soñar Y cada mañana desde mi ventana yo quiero gritarte Así que de mal Que me faltas, que me faltas Cada noche que estoy solo Sin ti no puedo seguir Me muero de amor por ti Que me faltas, que me faltas Cada noche que estoy solo Sin ti no puedo seguir Me muero de amor por ti Por ti Que me faltas, que me faltas Que me faltas, que me faltas Que me faltas, que me faltas Cada noche que estoy solo Sin ti no puedo seguir Me muero de amor por ti Por ti Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti